Voy en mi carro, para todo lado, siempre manejo, tengo cuidado, voy observando, tres espejos, porque no falta, me maté un conejo, voy espejeando, para no chocar, hay cada café, no le va, déjense todos, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a espejar. Y ahora todo el mundo espejeando, y como dice, compra dice, un, dos, tres, izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, izquierda, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, para atrás. Y tierra, derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente, izquierda, derecha, tierra, derecha, arriba, enfrente, izquierda. Voy en mi carro, por todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, porque se espejo Porque no falta, yo mato un conejo Voy espejeando, para no chocar Ay caracafre, vamos con levar Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a gozar Y ahora todo el mundo, espejando Y bailando, dice 1, 2, 3 Márcale, compa, como dice Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del túcanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del túcanazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu corazón, en tu corazón A todo mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el túcan, bailemos con el nazo Bailemos con el túcan, túcan, túcanazo Bailemos con el túcan, bailemos con el nazo Bailemos con el túcan, 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 túcanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del túcan, este es el baile del túcanazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levante los brazos Con este ritmo se mueven todos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu corazón, en tu corazón A todo mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el túcan Bailemos con el túcan Bailemos con el túcan, 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 túcanazo Bailemos con el suca, bailemos con el anazo Bailemos con el suca, 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 anazo Otra vez ahí con más música Dime los días con ritmo y sabor Y como dice compa A ver como dice mi compa Bayron Dice Contaré la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente le atira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Más mejor que la Chona Ahora la es que la Chona Y la Chona se mueve Más que le toque Y ella baila todo Más que en su trote Y vivo Criminal Contaré la historia de una famosa persona Todo en la croce con el apodo de Chora Todo en la croce con el apodo de Chora Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chora luego, luego busca bailador Y la Chora luego, luego busca bailador La gente le atina y le empieza a gritar Bravo, bravo Chora, nadie te puede bailar Bravo, bravo Chora, nadie te puede igualar Y la Chora se mueve Y la gente le atina Mucho mejor que la Chora Para la quebradilla Y la Chora se mueve Lo que le toque Ella baila de todo Lo que perra en su trote Yo, ¿verdad? Yo. Yo.